de este encuentro que sucedió ayer en Orlando y que deja muchas cosas ricas para el análisis. En Costa Rica muchas veces somos muy dados a hacer un análisis ligero, incluso hasta los 45 minutos la reacción de muchos de ustedes, de mucha gente en redes sociales era una, al final de los 90 minutos era otra, porque hacemos análisis o por lo menos revisiones de partidos muy a la ligera. Queremos adentrarnos un poquitito más en lo que pasó en este encuentro de preparación entre Costa Rica y México, que es el último, por lo menos de Costa Rica, antes de iniciar la Copa Oro. Recordemos que México tendrá su partido de fogueo todavía en tres semanas ante la selección de Honduras, así es que a México todavía le falta otra prueba de fuego, como lo dijo el mismo técnico mexicano. Aquí voy a saludar a mis compañeros y por supuesto también a los invitados, a don Javier Delgado Prado, que está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Javier? Muy buenos días, Gustavo, compañeros, amigos televidentes, siempre un placer estar aquí con ustedes. Gracias, Javier. Está también César Eduardo Méndez. ¿Qué tal, don César? Hola, buenos días y mucho gusto aquí de compartir con ustedes. A su lado tiene a Chinimba Rojas, don José Manuel, ¿qué tal? Piloto del ataque hoy con estos insiders. Exactamente. Sí, sí, buenos días, buenos días, compañeros también y buenos días a ustedes. Everard Herrera Soto. Buenos días, Gustavo, saludos a todos y a Javier y a don Eduardo y a Andreita, por supuesto. Ahí está a la par suya, Andreita, justamente. Saludos, compañeros. ¿Qué tal? Bueno, justamente vamos a hacerlo en el siguiente orden para tratar de abarcar lo más pronto y aprovechando el tiempo, el resumen y también el análisis que queremos hacer. Aquí con don César Eduardo vamos a abordar el tema del portero. Por supuesto que todo esto lo hacemos gracias a Bancrédito porque en Bancrédito hacemos que las cosas sucedan. Bancrédito, su banco con la garantía del Estado presenta. El análisis, don César Eduardo, empecemos hablando de Esteban Alvarado. Siempre hemos hablado de Navas por sus condiciones, por todo lo que involucra aquí los Navas. Pero podemos estar tranquilos de que además de Navas está Esteban Alvarado y que además está Pemberton, ¿verdad? Porque creo que estamos siendo ingratos. A veces se nos olvida Pemberton por lo que está haciendo también Esteban. Pero bueno, se perfila Esteban como el arquero titular de Costa Rica en Copa 1. Sí, o sea, eso es lo que, el mensaje que estamos recibiendo, digamos, de que Alvarado va a ser el portero en la Copa de Oro. Yo creo que es un futbolista que en estos últimos años, el hecho de haber jugado al nivel que ha jugado en Europa y todo, tiene la categoría, digamos, para estar en el arco. Creo que es un futbolista de mucho carácter, de una gran personalidad para estar allí. Y le ha tocado, tal vez, momentos complicados en los partidos que ha jugado. Justamente por ahí la defensiva de Costa Rica ha tenido algunas dudas y en los momentos que él ha participado. Y creo que todavía necesitamos, o el técnico en este caso, Wanchok, necesita tener en él un poquito más de seguridad y de transmitir esa autoridad que, por supuesto, transmite Gaylor Navas. Pero creo que lo que le falta a Alvarado nada más son partidos. Dicen que incluso Esteban Alvarado tiene ciertas características de liderazgo en el camarino. Lo leíamos en notas de prensa durante esta semana. Que habla bien también de esa característica de Esteban que poco conocemos. Sí, yo creo que lo difícil para él está claro por lo que sabemos de él, digamos, que en su club, en los clubes que ha actuado fuera, ha asumido ese rol. Pero es lógico que al venir a la selección nacional y con el tiempo que no ha participado o que no ha estado, no es fácil introducirse y de una vez decir, aquí estoy, yo soy el líder o yo manejo o yo hablo. O sea, eso se lo tendrá que ir ganando y se lo gana más en la cancha que fuera. Entonces, le va a costar. ¿Técnicamente cómo lo ha visto usted Alvarado? Yo creo que él es muy bueno en lo que es el arco, digamos, en la velocidad que tiene para reaccionar allí. Bajo los tubos, digamos. Sí, todavía creo que tiene condiciones como para salir más por la presencia que tiene, por la estatura. Físicamente. Físicamente tiene que imponerse más en su área. Para dominar el área, para dominar más el área. Claro, pero justamente pasa por eso. O sea, creo que le falta todavía una gran coordinación con los que tiene delante. Esa coordinación que seguramente Keylor la tiene de ojos cerrados. Pero ni él ni sus compañeros han tenido oportunidad o minutos para que eso se logre. Entonces, seguro que ya la Copa de Oro está encima y eso lo va a tener que agarrar en los juegos. Pero creo que ahí es donde empezamos con otro tema. O sea, ¿para qué queremos a Esteban Alvarado? ¿Para que ataje bien la Copa de Oro o para que ataje bien el día que Keylor no esté en las eliminatorias? Eduardo, yo creo que el primer reto que tiene o que ha tenido Esteban es estar bajo la sombra de Keylor. Eso es lo primero, el primer reto que él tiene. Después las condiciones, tiene el biotipo de un arquero internacional. Estoy totalmente de acuerdo. Tiene muy buena reacción en el marco, pero creo que la presencia física él debería aprovecharla más. Aprovecharla. En el juego aéreo, especialmente cuando vamos a enfrentar equipos que tienen un juego más directo o que se abocan mucho a los centros. Sí, a mí me gusta mucho de él la velocidad que tiene a la transición de ataque porque no se le herdea mucho. Él ataja y rápidamente sale. Ayer no le conté un solo saque malo. Todos los saques fueron direccionados. Antes de abandonar el tema del portero y pasar a la línea defensiva con Javier, ¿sí están de acuerdo entonces en algo que ya prácticamente se ha dado sin decirlo, en bajar a una tercera grada a Pemberton? Que Pemberton estaba de segundo, yo creo que era claro para todos. Ahora Pemberton siento que ya está en la tercera grada. Gustavo, antes de eso, yo no sé si ustedes, por ejemplo, veían los partidos de la Zeta Almar. A mí me gustaba ver, por ejemplo, cuando le hacían goles a él, cómo se lo hacían. Él es un portero que prácticamente uno puede reiterar las grandes condiciones que tiene, el biotipo, la estatura, la potencia. En algún momento sentía que él tomaba decisiones equivocadas en algunas jugadas. Cuando iba en esos tipos de movimientos que uno mira a los porteros concentrados, sobrios, que tienen buena lectura de juego, que si voy a un ángulo donde voy a caer muy perdido, si recogen esa pelota la cruzan y no estoy en la portería, ese tipo de manejo le veía a él. Le he consultado a alguna gente, por ejemplo, alrededor de eso, que tiene que ver con porteros y dicen que sí, que le falta. Así como él tiene esas grandes condiciones que le vimos desde el Mundial de Egipto, me parece que ese manejo que sí lo ganabas, que sí lo da Pemberton, que le da uno a esa seguridad que se adquiere con los años. Pero también los porteros, como cualquier jugador, depende de la permeabilidad, de cómo escuchan a los que están detrás para mejorar en esas cosas. Es ahí donde uno, por ejemplo, ayer, es cierto que fue una sola jugada, pero una salida muy mal medida, ¿verdad? Que se regaló. Pero sí ya le llegó a la bola. Y a veces... Sí le llegó. No, no le llegó. No, no le llegó. No le llegó. Él sale con el puño y lo que hace es golpear a un compañero. Y también es cierto que los porteros llegan a un momento en que uno se olvide de los errores porque aprende a confiar mucho en ellos. Eso no quiere decir que nadie es infalible en ese puesto. Se equivoca Novia, se equivoca Navas, pero usted llega a un momento en que ya le crió el marco de confianza a ese guardián. Y casi 200 partidos de titular dicen que hablan mucho en un torneo tan competitivo como el holandés, que es sumamente ofensivo. Un complemento importante que tal vez no lo hemos tocado es la confianza de los defensores que le tengan a su arquero también. Correcto. Es fundamental. Es fundamental. César, ¿ibas a decir algo? Dos cosas. Lo que decía Berardo en cuanto a que lo estamos observando tanto que no puede errar una, o sea, no puede fallar una. Entonces, sabemos que de la capacidad y de la destacadísima actuación de Keylor en el arco de la selección, entonces a veces a Keylor, si lo analizamos con un ojo muy técnico, sabemos que comete errores. Claro, claro. Pero está disimulado. Digamos que ya él pagó ese derecho de piso. Entonces ya tiene eso. Con Alvarado no es así. Y también lo otro, creo que el grupo de selección, o hablando ya de temas defensivos que lo va a manejar ahora Javier, digo, creo que el portero hoy, si tomamos en cuenta el manejo con la defensa, tiene más manejo Pemberton que Alvarado por el tiempo de conocimiento, incluso con alguno de ellos ha jugado mucho. Hacer dudas sobre su compañero. Exactamente. Entonces le puede gritar, le podrá hablar cuando se equivoca, tiene la confianza ganada o tiene el respaldo de que trabajó mucho y todavía Alvarado no. Antes de salirnos al tema con Javier, en el fútbol a uno le pasan muchas cosas. Yo creo que nos pasan a todos, le pasa al aficionado y a nosotros los comentaristas. Cuesta tenerle paciencia a los jugadores. Porque, y yo lo veo, por ejemplo, el público en un momento tiene resistencia hacia un jugador joven, pero uno analiza cuando empezó Pipo, por ejemplo, sin saltar, pero cuando empezó Pipo, al Pipo de hoy. O sea, Pipo a veces comete errores, pero usted ya le dio un nivel a Pipo, que es el nivel que el público, que la misma prensa y el resto del ambiente futbolero le cuesta dar al joven que ingresa. Le pasa Alvarado, porque Alvarado en la selección ya hay otros que han pasado. Eso se gana. Sí, pero también tenemos que hacer entender como formadores de opinión al público que eso es parte del fútbol. En un momento viene un muchacho y va creciendo. Nosotros a lo largo de 30 años hemos visto jugadores que un día eran novatos y después uno decía, usted, por ejemplo, tiro libre, comparte centeno, cierro los ojos, esa plota puede ser gol, pasa cerca del paral o va a ser muy certera. Pero también entendamos que en los equipos y en las selecciones tienen que entrar los jóvenes, tienen que ganarse su derecho a piso, desde Alvarado hasta los hombres de punta. Ya, Gerardo, empezó a tocar la línea defensiva, Javier. Yo quiero introducir el tema con una pregunta. ¿Vale tanto la pena que hablemos de si línea de cuatro o línea de cinco? Porque al final eso es una disposición, digamos, que ustedes los técnicos hacen en una pizarra, pero ya sobre el partido eso varía mucho. ¿Vale tanto la pena? Porque siento yo que nos hemos entretenido bastante en hablar línea de cuatro o no, línea de cinco o sí, tres centrales. ¿Vale tanto eso la pena para hablar de una línea? A mi modo de ver el fútbol, lo ideal sería que un equipo manejara los distintos sistemas defensivos, ya sea línea de cuatro, ya sea línea de cinco, línea de tres, como lo maneja México, que es diferente a la línea de cinco que hace Costa Rica. ¿Para qué? Para exactamente lo que vimos ayer. En un momento de necesidad se puede cambiar y se pueden corregir algunas cosas. Y aún sin cambios. Y aún sin cambios. Y aún sin cambios. Indudablemente Pablo César se decanta por la línea de cuatro, que funcionó muy bien ayer en el primer tiempo con Gamboa, con González, con Miller y con Díaz. Aquí hay cosas particulares que hay que tomar en cuenta. Muchos tal vez pensaban que la pareja ideal era González y Umaña. La introducción de Miller para mí se da en dos sentidos. Uno, por velocidad y dos, por perfil, porque Miller es izquierdo. Y no hay nada mejor en la conformación de un equipo que tener los centrales, cada uno con su perfil. Lo de Gamboa, indudablemente no vamos a descubrir aquí nada nuevo, sino que es mucho de lo que sabemos de las cualidades que él tiene. No solo en la recuperación y el cierre de la línea de cuatro, sino en cómo pasa al ataque con propiedad. Junior creo que le está afectando la no participación con el Mainz. Eso se paga. Y cuando uno ve que en el primer tiempo hay cuatro fuera de juegos provocados por la línea defensiva, se puede notar que hay un orden, que hay una coordinación, pero también ahí es donde tiene que haber una lectura de juego. Y México estaba destinado a atacar por la derecha, o sea, el lado izquierdo de defensa de Costa Rica, Junior Díaz. Ahí era donde había que reforzar un poquito la parte defensiva. Ya sea indicándole a Miller que estuviera más cerca de Díaz para hacerle las coberturas, o uno de los contenciones, en este caso Cubero, a recostarse un poquito más para evitar especialmente lo de la Jun. Pero creo que el primer tiempo estuvo muy bueno, bien controlado, buena salida, muy juntas las líneas, se juntaba rápidamente la línea defensiva. Y ya los cambios que se hicieron en la segunda parte, especialmente con la incorporación de Umaña, fue detectando que estábamos siendo muy fácilmente superados. Entonces, se contrarrestó el ataque de México, sí, en gran medida, pero fue al minuto 69, cuando ya nos habían hecho daño, cuando ya habían ingresado los dos goles, y casualmente ingresaron por el lado izquierdo. El primer gol fue una desatención, una confusión, después la habilitación de Dos Santos, y después el centro muy permisivo del lado izquierdo de nuestra defensa, y sobre todo el robo de espaldas que le hace Chicharito a Pipo González. Chicharito muy... Y por eso uno dice, ¿por qué este jugador estaba en el Manchester? ¿Por qué está en el Real Madrid? Bueno, precisamente por esas cosas. Buscó la espalda del central y tuvo la oportunidad de atacar. Pero en síntesis, en general, yo creo que el primer tiempo, a mí me dejó muy satisfecho el manejo de la línea. Ya vamos a hablar de la media cancha también, y de la parte ofensiva de la selección ayer ante México. Les voy a recordar que la clínica Santa Fe tiene a su disposición este servicio que se llama, para que usted sepa cómo solicitarlo, resonancia magnética abierta, que tiene tecnología de punta, un software innovador, aplicaciones avanzadas. Además, por no requerir helio, para su operación, permite ofrecer un mejor precio a todos los pacientes. Es ideal para personas mayores, para niños, como ustedes pueden observar, pueden estar acompañados mientras se les hace el procedimiento. Por su diseño también evita la sensación de claustrofobia. Resonancia magnética abierta, usted lo consigue en Clínica Santa Fe. Una nueva opción a su alcance, frente al Palacio de los Deportes en Heredia. Clínica Santa Fe. Bueno, y fuera de cámaras, estoy hablando con don Everardo y me dijo que le dolían un poquito las rodillas, ¿verdad? Pero yo le quiero recomendar algo, don Everardo. Las rodillas. Sí, las rodillas, por andarme jengueando. Pero yo le quiero recomendar este servicio que ofrece Sucre, Sucre Asistencia, llamando al 800 Farmacia, don Everardo. Es un servicio totalmente gratuito. Y si usted necesita que vengan y le dejen un medicamento ya mismo, ya mismo se lo vienen a dejar. Así que usted me dice si llamamos. Llamemos Sucre Asistencia, 800 Farmacia. 800 Farmacia, sea sencillo. Ya volvemos, continúen con Cena Técnica. Tacto suave y sedoso. Pestaña trasera que protege el talón, reduce el riesgo de ampollas. Elaboradas con tejido Tecnodrive que absorbe el sudor. Jugado, tecnología a tu alcance. Cuando en Bancrédito decimos, hacemos que las cosas sucedan, es porque verdaderamente nos esforzamos por cumplir sus más grandes sueños y los de su familia. Porque apoyamos el espíritu emprendedor de quienes sabemos son el motor de Costa Rica. Porque ofrecemos productos y servicios de última tecnología que cuidan sus intereses y le facilitan la vida. Y por supuesto, porque somos un banco con garantía del Estado, que todos los días crece para estar a su lado. Somos Bancrédito. Buenas, mi nombre es el doctor Esteban Ocampo Corella, especialista en implantes dentales. Nuestra clínica está ubicada en el Hospital Sima, en la Torre Número 2, en el sexto piso, consultorio 604. Somos una clínica especializada en implantes dentales y en ontología general. También vemos las demás especialidades. Y el trato que tenemos es muy a gusto con el paciente. Y pueden contar con nosotros. Nos pueden contactar al teléfono 2208-8604. Tacto suave y sedoso. Pestaña trasera que protege el talón, reduce el riesgo de ampollas. Elaboradas con tejido Tecnotry que absorbe el sudor. Jugado. Tecnología a tu alcance. Gracias por continuar con Zona Técnica, pero quiero recordarles que todos los meses Fray Che le trae a usted promociones con kits, con descuentos buenísimos. Así que yo lo quiero invitar a que se acerque a las más de 60 perfumerías que hay de Fray Che en todo el país. Recordarles que Fray Che le ofrece perfumes para hombres, mujeres y también para todos los pequeños de la casa y le hace su esencia original de la misma calidad. Recordarles que si quieren recibir más información acerca de Fray Che lo pueden hacer en el Facebook. Así como usted lo ve, Fray Che lo buscan en Facebook. Y también, ojo, 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 porque las mujeres se picaron con la promoción de jugados y ahora ya no es el papi más sexy, sino también la mami más sexy porque quieren llevarse los premios de irse un viaje a Cancún, todo incluido para dos personas y también un fin de semana en el Hotel Barceló para dos personas. ¿Cómo participan ellas? Subiendo una foto con un outfit, una mudada deportiva de jugados y poniendo el hashtag la mami más sexy. Así van a quedar participando. Recordarles que ustedes pueden recibir más información también en la página de Jugados, www.jugadoscr.com y también en el Facebook de Jugados. Y bueno, vienen llegando a Argentina, pero ahora se nos van otra vez los mejengueros de zona técnica y esta vez se van para Roma, ¿verdad? Para Madrid, perdón. Y esto va a ser el próximo 15 de octubre al 25 de octubre. Usted puede reservar con 200 dólares y el total del viaje va a costar 1,995 dólares. Son tres noches en Madrid, así que los invitamos para que viajen con los mejengueros de zona técnica que esta vez se van para Madrid. Gustavo. Aquí tengo un mensaje que lo que pasa con Everardo es que es un jugador de 15 minutos. Están metiendo 90 y que por eso le duelen las rodillas. Bueno, en el segundo tiempo la defensa tuvo una variante porque México hizo variantes. Creo que Pablo lo lee, aunque ya nos habían empatado. Sí, tuvo dos variantes. Primero el ingreso de Umaña para pasar a línea de 5, eso fue importante. Y después la variante obligada ante la adición de Miller y Calvo. Lo interesante es que Calvo ahí tomó puesto de central. Yo pensé que iban a pasar a Junior de central y a Calvo de volante lateral, pero no fue así. Pero esas fueron sustancialmente las variantes, creo yo, ante una necesidad. ¿César? Sí. No, bueno, perdón. No, yo creo que para agregar un poquito ahí al comentario anterior de Javier sobre el ritmo de Junior Díaz o sobre el tiempo que él no ha tenido la continuidad necesaria. Creo que ahí tocamos uno de los puntos más importantes de toda la selección. O sea, no es solo el tema de Junior, sino de los que juegan en medio, de los que juegan adelante. Pero también hablábamos de que Junior a la hora de marca necesita protección, o sea, necesita a alguien cerca para que haga esa cobertura. Y en este caso, digamos, mientras Cubero tuvo ritmo y aire, por ahí dio. Pero también Cubero está en una situación muy parecida o inferior en cuanto a lo que es la forma deportiva de cada uno de ellos. O sea, le falta demasiado ritmo. Entonces, creo que eso es lo que la selección está sufriendo mucho más en este momento que otras cosas. Y después, hablando del sector izquierdo, digo, creo que a veces nos enfocamos o nos alineamos todos a caerle a una cosa. Y hoy se está hablando simplemente de que el problema de la selección es el lado izquierdo. El problema de la selección es el... porque por ahí, por el lado izquierdo llegan los goles. Está bien, por ahí llegan. Entonces, como entrenadores nosotros sabemos que a veces el problema no está en el último toque final, sino que viene de algún lado. Entonces, yo creo que una de las cosas por las cuales por ahí la selección sufre y ha sufrido al lado izquierdo es que, lógicamente, se tira a Brian que inicie por ahí. Pero Brian viene a jugar al medio, viene a jugar por derecha, se va más adelante. Y cuando el rival te quita la pelota, donde la selección está desprotegida es por ese lado. Y va a seguir pasando. Porque no se le puede quitar a Brian iniciativa del juego. No, sí, no, y es que eso, que dice que el rival habla de esto, y Javier, porque no se puede hablar solo de la línea de cinco o la línea de cuatro. Es que todo viene entrelazado, ¿verdad? El hecho de, bueno, se pasaron a jugar con cinco atrás. Pero resulta que hubo necesidad de hacer cambios en las disposiciones de cada uno de los medios campistas y de los atacantes. Y usted habla de Brian. ¿Verdad? No es que se dibujó cinco y que uno va a ver que andan cinco para allá y para acá, sino que es una movilidad que es conjunto, que es una cosa que es integral en el equipo. Bueno, con cuatro había dos delante de la línea. Con cinco iba a haber uno delante de la línea. Pues había un enlace que es diferente, que eso es lo que ocurre para decir, no, es que es línea de cuatro o línea de cinco. No, es un sistema que es integral. La verdad, en la primera etapa, Gamboa no tenía tanta chance de ir al ataque. En la segunda etapa, cuando se toma eso, ya Gamboa tiene más libertades. Es uno de los cambios que se da en esa situación. Lo que pasa también es que hay pros y contras con esto que habla César Eduardo. O sea, nosotros nos estaban atacando mucho por la izquierda y este era Paul Aguilar, el que estaba subiendo. Costa Rica empezó a aprovecharle los costados a México y por ahí fue donde ingresamos y por ahí fue donde se dieron las mayores situaciones de gol. Las dos anotaciones y otras posibilidades. Entonces, eso es como un intercambio. Vamos a arriesgar siendo atacados por la izquierda, pero cuando tengamos propiedad vamos a hacerle daño al rival. Y eso fue lo que le faltó a Costa Rica. Costa Rica hizo dos anotaciones en el primer tiempo y a mi entender pudo haber hecho hasta tres y cuatro. Y ya tomar una diferencia donde ya acababa el partido en un primer tiempo y el segundo era simplemente de manejo. Pero dejó vivo a México. México hizo lo que tenía que hacer en la segunda parte, que fue adelantar sus líneas, arriesgar, cambiar un poquito el famoso tridente que quiso poner con Vela, con Hernández y con Gio Santos, que no le dio el resultado que ellos querían. Entonces, modificaron un poquito, metieron gente más en el medio campo que les ayudara a la tenencia del balón. Y de ahí vino el cambio drástico que tuvo México en la segunda parte. Yo quería agregar, por ejemplo, en el caso de México, Herrera y Guardado, normalmente ellos no son los recuperadores oficiales, son prácticamente sus funciones de volante mixto. Cuando viene y corrige y mete al gallo Vázquez y apareció este esquivel y tira Guardado al lado izquierdo, México pasa a manejar el medio del campo. Aparte de lo que decía Javier, en ese momento más posesión de México, mejor funcionamiento del medio, algunos detalles, a veces ustedes los técnicos dicen puntuales de marca, por ejemplo, el caso de Cubero, que deja a Esquivel a meter ese centro. Y luego Pipo, que no se percata el desplazamiento de Chicharito atrás, que toma la ventaja. En algunos pasajes, por ejemplo, uno viendo al equipo en línea de cuatro, yo creo que ustedes pueden profundizar como entrenadores, uno de los centrales quiebra la línea, pero a veces lo quiebran los dos. Y usted lo veía, por ejemplo, en algunas tomas que no se ve coordinada en la defensa de Costa Rica. Aquí hay un sector del público que se le atribuye a Huanchoc, pero yo siento que son parte de circunstancias y no sé qué opinarán ustedes. Pero, por ejemplo, cuando se compite en un campeonato mundial, hay un espacio previo al mundial muy amplio, donde se trabaja constantemente en automatización para que el equipo surga en el mundial. Eso es muy diferente cuando te enfrentas a una Copa de Oro. Además, muchos jugadores cerrando post-temporada y ya lo que hemos planteado aquí, con estados de forma totalmente diferentes en el equipo de los hombres de punta, algunos hasta los hombres del fondo. Vamos a la media, en donde justamente creo que se aprecia esa disparidad que hemos estado hablando entre la posibilidad de juego que han tenido algunos futbolistas en esta última temporada, César. Sí, o sea, solo un apunte más nomás de la parte defensiva. O sea, en el segundo gol que hace México ayer, por ahí ese vacío que vimos para que pudiera entrar Hernández y definir tan libre, digamos, por decir, ganó la espalda a Pipo. Pero, digo, en otros partidos jugando con tres por ahí no encontraste ese espacio vacío porque hay menos lugar entre los centrales. Entonces, se acuerpaban un poco más, los espacios no eran tan grandes entre ellos, los recorridos no eran tan grandes y ahí aparecería uno de los stoppers. Pero es parte del juego, ¿no? Es parte del juego y se dio así. En el medio, digamos, sí, se están notando demasiado cargas y falta de ritmo y continuidad. Hay mucha disparidad entre... Yo creo que se habla de que le faltó, le falta juego a Cubero por el tiempo que estuvo lesionado y sin jugar, que de repente el compañero de Celso, que ha sido el que siempre juega, no está en una comunicación o en la misma sintonía con él como lo estuvo Tejera. Pero también hay que ver cómo está Celso. O sea, creo que tiene demasiado carga encima. O sea, creo que está demasiado cargado. Es cierto eso de Celso, perdón, de que él puede estar emocionalmente un poco cansado por todo lo que le ocurrió en la temporada, ¿verdad? Que cuando no luchó el campeonato, de alguna forma sí estuvo luchando por un campeonato, ¿verdad? Que era permanecer en primera. Pero yo pregunto, ¿que esa no es la exigencia del alto rendimiento? Está bien, está claro. ¿Pregunto? Sí, por supuesto. Yo creo que mentalmente no tiene ningún problema. Pero se nota, hoy Costa Rica no tiene las llegadas sorpresivas de Celso al área rival porque él está controlando otras cosas. O sea, está midiendo su físico, está midiendo sus recorridos. Pero ¿hace cuánto fue el cambio de Celso de una liga a otra? Porque en las ligas tienen que ver mucho. A finales de enero. Y además, lo que estaba viviendo la Real Sociedad en el cierre del torneo era algo estresante porque se estaba jugando la permanencia. Deportivo. Coruña. Perdón, el Deportivo de la Coruña estaba jugándose la permanencia. Entonces son situaciones también que puede encargar a un jugador en el momento. Pero eso es del alto rendimiento. El jugador no tiene que estar... Sí, pero hubo un cambio de... Yo sí creo que tuvo una temporada muy pesada. Porque recuerden, Costa Rica en Brasil a plenitud. Se va a la ICA. En la ICA que se vendía, no se vendía. Aquel equipo jugando también fases de Europa League. Después viene al Deportivo. En el Deportivo reventado. Entonces lo mismo podríamos decir de Brian Ruiz. Porque esa situación de Brian Ruiz, que no es futbolística, pero que si es emocional, no sabe uno que si lo venden, que si no lo venden... Pero Brian ha jugado, hablando de la parte física, digamos, no de la emocional. O sea, Brian ha jugado muy poco. Y ayer se reflejó. Un primer tiempo con mucha participación y un segundo tiempo desapareció. Es que está claro, es evidente. O sea, nosotros sabemos que los que hacen al equipo son los jugadores. Y si los jugadores tienen altibajo, el equipo tiene altibajo. O sea, en un momento dado, como leí un comentario hoy de México, o sea, un México bipolar, dijeron. O sea, fue una cosa así. Entonces Costa Rica tiene muchos picos arriba y abajo que tienen que ver con lo individual también. Y en la parte ofensiva, cayendo, Javier, en la parte ofensiva, creo que tuvimos una reafirmación de dos futbolistas. Bueno, primero la polémica que se dio a mitad de semana con la escogencia de David Ramírez para este partido y para la convocatoria de la Copa de Oro por encima de Moya, por encima de Ureña, el mismo jugador le está dando la razón al técnico porque lo está haciendo con goles, lo está haciendo con buena participación. Yo creo que la escogencia de Ramírez va por la velocidad y las diagonales que hace este muchacho. Es un muchacho que tiene propiedad para salir del área, pero que también es un goleador. Dentro del área ha resuelto muchas situaciones de gol. Y aquí ya combinamos porque nominalmente estábamos con un solo delantero. Pero con el aporte de Venegas, con el aporte de Campbell, con la llegada de Brian Ruiz y con la llegada también, el empuje que tiene que dar Celso Borges. Y Gamboa. Como este, como... Javier, pero perdón, pero perdemos techo, ¿verdad, Río? Sí, 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 pero depende del análisis. ¿Por qué? Techo me refiero a juego aéreo. ¿Por qué pienso yo? Si el partido de ayer usted ve los centrales del equipo mexicano, lo mejor que tienen es el juego aéreo. Tanto el Maza Rodríguez, Diego Reyes y Moreno en el juego aéreo son muy eficientes. Entonces no convenía tanto un juego aéreo. Pero yo creo que esencialmente los movimientos. A mí Brian Ruiz me encanta centralizado y con libertad de movimiento. No me gusta tirado a un costado porque creo que se pierde y además no ayuda en la recuperación del balón por ese sector. Entonces, Brian, cuando puede hacer los trazos, Joel, con la libertad que tuvo ayer, porque hizo las dos habilitaciones en los dos goles y los movimientos de David Ramírez fueron una fórmula letal para México, que tal vez no se pudo aprovechar, como lo decíamos, con un tercer gol, que hubiese sido una situación ya muy pesada para México para quitársela en la segunda etapa. Pero creo que se reafirma que David Ramírez le está dando la razón a Pablo César en la escogencia que hizo. Yo quiero añadir un detalle alrededor de todo eso. A mí me gusta lo que está pasando. Es diferente a lo que alguna gente pueda estar considerando. Costa Rica tiene un equipo base que lo conocemos, en buena teoría, pero le estamos agregando a esa preparación que tiene Costa Rica futbolística en su selección ingredientes muy llamativos. Uno tiene que ver con Johan Venegas, un Johan que te juega al costado, que te puede jugar detrás del punta, que juega con tranquilidad, que la camisa no le pesa, como decía Jota Martínez ayer en la transmisión, y lo hemos visto juego a juego. A la par, vamos edificando otro muchacho que es importante, como Ramírez. Yo a Ramírez lo vi, gracias a Dios, en el torneo de Esperanza de Tulón, que había la transmisión del torneo, y empecé a verlo. O sea, jugó sobrado Esperanza de Tulón, pero un nivel altísimo. Cuando él no estaba, Costa Rica era un equipo, y cuando él estaba, totalmente subía. A la par, creo que Deiber, ahí va. O sea, Deiber va creciendo, pero entonces usted va sumando muchachos que no estaban en la época de Brasil. David Ramírez, primero Johan Venegas. David Ramírez, va Deiber. Me gusta Elías. Elías nos da un cambio de ritmo y un control especial. Lógicamente que Elías tiene que irse también acomodando. Entonces, es un equipo que le está agregando a nivel ofensivo a esos cuatro jugadores que Costa Rica no tenía. Hay algunos que critican la presencia de Saborío. Bueno, Saborío sigue siendo, desde ese concepto de jugador, el mejor nueve. O sea, por su agresividad y juego aéreo. El que quiera reemplazarlo en esa misma función tendrá que levantarse. Pero al tenerlo a él, yo creo que eso es positivo para el país. ¿Y Nimba? Bueno, es lógicamente que a veces se habla y se critica que el cambio es generacional y cosas que lo dicen como etiqueta, pero realmente empiezo por Saborío. Saborío es un jugador que va de salida, pero es un jugador con tantísima experiencia, porque ¿qué es lo que viene? No es que vamos a jugar el campeonato mundial de Rusia ya. ¿Con quién nos vamos a eliminar? Con nuestros vecinos. Con Kaká. Con Kaká. Entonces, por eso que hoy con mucha gente decir es que la línea es cinco, que el mundial no es. No es que no vamos a ir a jugar un mundial, tenemos que clasificar primero. Yo me acuerdo en la clasificación anterior que hubo que llevar hasta la Virgen al Camerino para empatar con Jamaica. Y que México de etapa antes de clasificar hizo 18 puntos y Costa Rica 11. Hubo crecimiento. Entonces hay que esperar ahora. Siempre en el fútbol, ustedes que jugaron fútbol, cuando el equipo gana, de la banca nadie se acuerda. Cuando el equipo pierde, los de la banca son los fenómenos. El primer tiempo es excelente. Después entra Elías Aguilar y hace un muy buen partido. Entonces ya Elías era el que hacía falta. Todos hacen falta. Pero los cambios tienen que ser paulatinos. Ahí va Brian. Del paso está Elías. Y Elías va a llegar a ser titular. Pero antes está Brian. Esas cosas hay que conceptualarlas bajo esta manera. Esteban Alvarado, tenemos un portero para dos mundiales más. Correcto. Entonces eso es lo que tenemos que entender. Hay momento para cada jugador. Ya vamos a continuar con más de Zona Técnica. Nos separa la pausa y regresamos con la parte ya de cierre de este análisis de Costa Rica. La Fundación Real Madrid Benza Travel te llevan a los campamentos del verano con las estrellas del Real Madrid. Campamentos en Madrid, España de una y dos semanas en las mismas instalaciones del equipo del siglo. Para niños y jóvenes entre los 7 y 17 años para compartir los valores y las experiencias. Al lado de los instructores del Real Madrid en el marco de los reconocidos internacionalmente Campus Experience. Comunícate a Benza Travel al 42 doble cero 39 90 y en benza.travel slash Real Madrid. El agua es indispensable para todos los seres vivos. Costa Rica enfrenta el impacto del fenómeno ENOS, fuertes sequías y exceso de lluvias. El gobierno y sus instituciones trabajan para adaptarnos a estas condiciones extremas. Apóyenos, haga uso adecuado, solidario y sostenido del agua. Cuidemos sus fuentes y zonas de recarga. Por su bienestar y el de las futuras generaciones. El agua es de todos y para todos. Buenas, mi nombre es el doctor Esteban Ocampo Corella, especialista en implantes dentales. Nuestra clínica está ubicada en el Hospital Sima, en la torre número 2, en el sexto piso, consultorio 604. Somos una clínica especializada en implantes dentales y en ontología general. También vemos las demás especialidades y el trato que tenemos es muy a gusto con el paciente y pueden contar con nosotros. Nos pueden contactar al teléfono 2208-8604. Cuando en Bancrédito decimos, hacemos que las cosas sucedan, es porque verdaderamente nos esforzamos por cumplir sus más grandes sueños y los de su familia. Porque apoyamos el espíritu emprendedor de quienes sabemos son el motor de Costa Rica. Porque ofrecemos productos y servicios de última tecnología que cuidan sus intereses y le facilitan la vida. Y por supuesto, porque somos un banco con garantía del Estado, que todos los días crece para estar a su lado. Somos Bancrédito y sí, hacemos que las cosas sucedan. Bueno, tengo desde el 2013 de estudiar en Wizard hasta el año pasado. La metodología de Wizard me parece muy interesante porque desarrolla la parte conversacional de una manera muy distinta. En algunos institutos se centran mucho en la gramática. Acá nosotros también lo vemos. Pero es una parte un poco más dinámica. Entonces se aprovecha más el tiempo porque se trabaja en grupo, conversando con los demás compañeros. Y de esa manera, pues desarrollas un poco más la parte conversacional. Wizard, Instituto de Idiomas. Búscanos en Facebook como Wizard Costa Rica. Porque puedo. Porque quiero. Porque soy. Bogaspacio Boutique. Sos vos. Estamos ubicados únicamente en Cartago. Tacto suave y sedoso. Pestaña trasera que protege el talón. Reduce el riesgo de ampollas. Elaboradas con tejido Tecnodrive que absorbe el sudor. Jugado. Tecnología a tu alcance. Gracias por continuar con Zona Técnica, pero quiere aprender usted una nueva lengua. Nosotros le tenemos la mejor recomendación. Wizard es una escuela con 27 años de trayectoria que le va a permitir a usted aprender la lengua como la materna al enfocarse en la fluidez oral y también en una pronunciación correcta. De hecho que Wizard tiene el Wispen, que es un lapicero inteligente que al usted ponerle la palabra, si usted no sabe cómo se pronuncia, él le ayuda para usted pronunciarla bien. Así que yo lo quiero invitar para que usted se informe más de Wizard a través del Facebook Wizard Costa Rica. Bueno, y también como don Everardo, vea que rápido llegó el milagro para el dolor de rodillas. Cristian, pasa adelante. Buenos días, buenos días, ¿bienes ustedes? ¿Ya le trajo los medicamentos a don Everardo? Sí, venimos de parte de la farmacia sur que le traemos unos medicamentos que escuché por ahí para don Everardo Herbera. Exacto, perfecto. Débelo mi requisito. ¿Qué servicio? Para mis compañeros del equipo los lunes de Fútbol 5, esto para Walter, para Rayita, para Vieillo Guillén, para Checa, para todos, aquí les tengo, para las rodillas. Para las rodillas, pero usted va. Y para usted también. No, todavía no, gracias a Dios, Tavo. Pero un servicio muy rápido, ¿verdad? Sucre asistencia. Así es. Cristian, hoy están trabajando hasta las 7 de la noche, ¿correcto? Sí, correcto, los domingos estamos en servicio express de 9 de la mañana a 7 de la noche. Llámenos con toda confianza, dice él. Correcto, llámenos con toda confianza, estaremos acá lo más pronto posible. Y recordarles también que ya que estamos en la temporada de lluvia, se acercan las gripes, ¿verdad? Y así por haber, para que les visiten cualquier farmacia Sucre, las de su confianza cerca de su casa. Y si no, usted va hasta la casa, ¿verdad? También le llamo los medicamentos. Y de lunes a sábado, recordarles el horario que es de 8 de la mañana a 10 de la noche. Recordarles que este servicio es en el gran área metropolitana, ¿verdad? Es un servicio totalmente gratuito de Sucre Asistencia. Oiga, ¿y el mensajero qué equipo tiene aquí? ¿Cuál es su equipo? ¿Con quién va? Con Zapriza. ¿Con Zapriza? Deportivo Zapriza. Va a ir el sábado, entonces a ver Boca a Zapriza. Si ellos queramos ir a ver el sábado. ¿Y le va a ganar Zapriza a Boca? ¿Cómo queda? 1 a 0, ¿gana Zapriza? 1 a 0. 1 a 0. Bueno, Gustavo. Bueno, aquí representando un poco lo que la gente ponía ayer en redes sociales acerca del partido. Hay una cosa interesante, lo de Elías Aguilar. Hay gente que sigue solicitando más tiempo para Elías Aguilar. Ayer creo que le dan unos 10 minutos aproximadamente. Sí, las 15 minutos. ¿Ustedes están de acuerdo con lo que jugó ayer o creen que mereció un poco más de tiempo Elías Aguilar? Yo creo que para observarlo bien necesita más tiempo. Lo que pasa es que no hay tiempo. O sea, necesita más tiempo pero ya viene la Copa de Oro. O sea, tendría que haber sido antes. Y también está lo otro. O sea, como hay tantas opiniones. O sea, hace poquitos días entró Elías 8 minutos y dijimos que era muy poco. Ayer entró 10 y como hizo 2 o 3 movimientos de lo que les conocemos dijimos... Ya está, ya está bien. Sí, pero es lo que yo hablaba hace un ratito. El tiempo iban 2-0 y nadie pedía Elías. Al final como que 2-2 porque no entró Elías antes. Pero a mí se me... O sea, perdón, es un telito, Bernardo. Vea, yo jugué con Leónel Hernández y con el surdo Jiménez. Leónel era el titular y el surdo entraba 15 minutos. Qué maravilla. Luego entraba 30 minutos. Y luego el surdo era el titular. Sí, sí. Es la vida del jugador nuevo. Es la vida de él. Ahora, yo siento que la figura costa de acá. Mucha gente dice eso también porque piensa que Brian tal vez no está rindiendo. Y ven mejor Elías. Entonces creen que... Es que esa parte que usted ve, la parte interna, que ustedes la conocen perfectamente como técnicos, ahí va más allá de lo que juega Brian. La presencia de Brian es indispensable. Yo le voy a pegar una regañada por un pase que hicieron mal de verdad. Yo creo que a todos nos gustaría verlo más tiempo para ver el desarrollo de él. Lo que pasa es que en este proceso ya lo encasillaron a jugar los últimos 10, 15 minutos. Hay que sacarlo de ahí, entonces. Hay que sacarlo. Probablemente. Y para tener el roce internacional, que habla Pablo César, y estoy de acuerdo con él, ¿qué necesita el muchacho? Jugar y jugar a este nivel. La formación titular ayer de Costa Rica, la titular va a ser para usted la formación titular en Copa Orgo. Ah, bueno. ¿Cuánto a alguien? ¿Cuánto a alguien? ¿Cuánto a alguien? Yo dije, no, perdón, voy a decir no porque hay dos que... O sea, los que se convierten en invisibles o porque están lesionados o porque no juegan. Duarte y Oviedo van a estar en ese equipo. O sea, imagínenselo. Nada más nos quería mencionar eso. Claro, pero para Copa Oro... ¿A Copa Oro cómo hablar de esa cosa? La alineación contra México, oye. Está bien. Sí. Es esa. Y el funcionamiento del primer tiempo. Extenderlo un poquito más. O sea, que jugará con línea de cuatro en Costa Rica. Probablemente que sí. Y más por los... Le toca a Jamaica. Exactamente. Y Jamaica presentó un equipo muy joven. Y con Argentina, con Argentina hay que persinarse. Lo dijo algo a Argentina y no crea que Jamaica es un jamón. ¿Han notado ustedes una evolución en estos fogueos? Ya tenemos cerca de tres semanas de estar con fogueos consecutivos. ¿Han notado una evolución del equipo? Sí, para mí sí. Sí, porque, digamos, los jugadores, digamos, han mostrado que hay ya más comodidad. Se recibe la pelota diferente, se cuida más la pelota. Ellos están ya con otra condición, digamos, de la que hace unos días atrás. Entonces, creo que sí se va a ver, se tendría que ver mejor ya a partir del primer partido de la Copa de Oro. No alcanzó el tiempo para Costa Rica para lograr nivelar el rendimiento de sus jugadores por lo que nosotros estábamos hablando, que unos jugaron mucho, jugaron muy poco, otros tuvieron una temporada tensa. ¿No alcanzó el tiempo antes de Copa de Oro para nivelar eso? Para que llegue el torneo y las cosas también se tienen que remendar. Y hablando de la pregunta anterior, yo ayer vi un Costa Rica jugando de visita, porque jugar allá es jugar de visita, con una clase el primer tiempo que demuestra que no es el Costa Rica que ganaba arrastrado defendiéndose atrás o porque la gran figura del arquero nos salvó. Un equipo completo en todos los sentidos, un equipo que se desenvolvió perfectamente, 45 minutos, que tiene un bajonazo y que retoma la manera de jugar. Un equipo con personalidad, eso fue lo que más me llamó la atención. Que se salió de ese hueco y pudo enderezar y sostenerse. Un equipo protagonista que me parece que... Que asustamos a los mexicanos, estoy seguro que están asustados. Me parece que es lo que a los costarricenses nos gusta. Y yo nada más una pincelada, por ejemplo, ayer, escuchando a los mexicanos después de una grabación, cuando salen jugadores como Elías, uno se siente satisfecho porque es la esencia de grandes jugadores que hemos tenido de Costa Rica. Usted mencionó a Lionel Hernández y a Susu Jiménez. Pero bueno, no solo hay que tener jugadores con riqueza técnica, sino también que sea un equipo capaz de conseguir buenos resultados. ¿Qué es lo que hace la coraza de los grandes equipos? Porque yo hace mucho rato, me imagino que mucho, al igual que ustedes, uno dice, ¿por qué si Paraguay, si Ecuador, si Colombia exporta jugadores a México? ¿Por qué nosotros no? Si México paga tan bien o más que muchos países europeos. O sea, nosotros por tener un jugador en Cruz Azul, en Pumas, en el América. Bueno, para eso tenemos que tener jugadores de nivel y un equipo competitivo. Hay dos puntos importantes. Ayer estaba comentando para una radiomisora y en el intermedio, yo decía que... En actual 107.1, donde estamos todos los días a las 6 de la tarde, en el fiel deporte. En actual 107.1, al fiel deporte 6 de la tarde. Y parte del comentario que yo decía que lo difícil para la selección y parte de la charla que tenía que tener Pablo César era cómo mantener ese nivel que habíamos visto en el primer tiempo. Y desgraciadamente no se dio. Y lo otro para mí sigue siendo un termómetro Brian Ruiz para la selección. Cuando Brian Ruiz está participativo, está con contacto con el balón, la selección se desenvuelve bien. Él mantiene el equilibrio. Cuando desaparece, pasan dos cosas. O nos estamos defendiendo o no tenemos posesión de balón. O la posesión del balón es en la defensa. Y eso es un detonante donde tenemos que tener variantes para cuando a Brian le sucede eso. Javier, una pregunta para ustedes. Viendo uno en la Copa América y dice, un jugador como Brian no lo ve uno en la Copa. A veces nosotros no nos valoramos. Pero con esa riqueza, que hace un freno, que pisa la pelota, que le entrega... Ayer, por ejemplo, cuando amortiguó ese balón y se la bombeó al mismo Ochoa, que la sacó el defensa pegadito a la base del paralba, del ángulo superior de mano derecha. Y nosotros tenemos que valorar eso. Yo ayer, en un momento, repasando después la grabación de los mexicanos, somos una generación privilegiada. Tuvimos la ocasión de ver Costa Rica en el 90, de la clasificación grandiosa al 2002. Después, lo que hizo Zapriza en el Mundial de Clubes. ¿El 2009? En el 2009 en Egipto. Esta selección que nos elevó a todos en Brasil 2014. Ayer, jugándole a México como protagonista. En un momento, uno está haciendo numeritos. El partido está paragoleada. Bueno, después se dio otra situación. Y es todo. Pero el equipo no era una imaginación. Demuestra las bases. A mí me gustó buena parte del partido contra España en posesión de balón. Porque Costa Rica le manejó la pelota. Y ojo, ¿qué par de países estamos hablando? Pero, Eduardo, aquí no están en discusión las capacidades de Brian. Lo que está en discusión es el ritmo, que él lo mantenga durante el partido. Pero también tiene que estar acuerpado. El entorno de él tiene que ayudarle a protegerse. Porque si le vamos a echar toda la responsabilidad a él, va a ser complicado. Hoy estamos hablando de que vamos a jugar contra México. No pasa nada. Y ya, vamos a jugar. Es un gusto, más bien. Vamos a jugar, listo. ¿A dónde jugamos? De visita. Con 45 mil mexicanos. Eso lo ha logrado el fútbol total de Costa Rica. O sea, lo ha logrado el fútbol de Costa Rica, de que hoy ya no hay problemas contra quién juega, dónde juega. A mí me gusta esto que dice Eduardo, porque a veces yo respeto y uno siempre va a lograr lo que Pinto hizo por nosotros. Pero es que Pinto no hizo a Keylor Navas. Pinto se formó en una escuela de fútbol. Después la selección de menores, después nuestros clubes. Cuando nosotros vemos una selección, tenemos que sentirnos orgullosos, que es el fútbol total. Hoy la dirige un costarricense de amplios créditos. Porque la carrera de Chope fue grandiosa. Ojalá que él pueda hacer una carrera tan buena o mejor que la que hizo Pinto. Pero no nos olvidemos que la muestra que ponemos en una cancha es el fútbol total de Costa Rica. El trabajo de ustedes, el trabajo de todos, en lo que han hecho a lo largo de la vida para que esos muchachos lleguen a la primera división y a las elecciones nacionales. Una diferencia sustancial es, antiguamente, en la época de nosotros, no nos gustaba que nos tocara México. O deseábamos que nos tocara México. De entrada. O que se lesionaran las principales figuras para que estuviera disminuido. Ahora no. Ahora que venga México. Que venga cualquier selección. Porque el desarrollo de esos jugadores jóvenes, como David Ramírez, como Johan Venegas, depende mucho de esas situaciones, de ese roce. Para ser mejor, tiene que usted rozarse con los mejores. Y tenemos que ser claros y objetivos en lo que pensamos y no desmerecer las cosas. O sea, Costa Rica ha crecido mucho. Está a un excelente nivel individual de jugadores y con equipos que juegan, que tienen sentido de equipo para jugar. Y no desmerecernos de decir, es porque hoy México ya no tiene los mismos jugadores que ya no jugaron a él. Ayer México tenía los mejores jugadores que tenían disponibles. Es lo que ellos llaman la A. Sí, sí, sí. A la cual el equipo dorado. A la cual mandaron la otra. El equipo dorado. Estaban hablando ya del equipo dorado. Y justamente por esto, vamos a destacar el día de hoy aquí en Zona Técnica a estos muchachos que hacen que las cosas sucedan. porque ayer realmente quisieron un buen partido. La primera parte destacó mucho más. Pero ellos son entonces los muchachos de nuestra selección a quienes hemos escogido esta semana como los muchachos que hacen que las cosas sucedan gracias a Banco. 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 Su banco con la garantía del Estado presentó. Bueno, recordarles que Frayche te hace tu perfume preferido con la misma calidad y por supuesto que a un precio increíble. Frayche le ofrece perfumes para hombres, para mujeres y también para todos los pequeños de la casa. También recordarles que tienen cremas y desodorantes y todos los meses en Frayche tienen kits promocionales. Así que acérquese a las más de 60 perfumerías que le ofrece Frayche en todo el país. Y si usted quiere saber más de estas promociones que ofrece Frayche, lo puede hacer ingresando al Facebook de Frayche. Bueno, y las mujeres, ¿verdad? Ya les dije que se picaron con la promoción de jugados y ahora quieren ser la mami más sexy. ¿Cómo lo pueden lograr? Y participar en esta promoción subiendo una foto con una mudada deportiva de jugados con el hashtag la mami más sexy al Facebook de jugados. Así van a quedar participando. Igualmente, los hombres todavía pueden seguir concursando, ¿verdad? Y ahora esto es tanto hombres como mujeres. Los hombres con el hashtag el papi más sexy y las mujeres la mami más sexy. Si usted quiere recibir más información acerca de esta promoción que ofrece Jugados, ya saben, ingresen a www.jugadoserre.com y así se puede enterar de cómo puede ser ganador de estos bonitos premios que le ofrece Jugados. Regresamos, ya venimos. Vamos a una pausa. Tacto suave y sedoso. Pestaña trasera que protege el talón reduce el riesgo de ampollas. Elaboradas con tejido Tecnodry que absorbe el sudor. Jugados, tecnología a tu alcance. Cuando en Bancrédito decimos hacemos que las cosas sucedan es porque verdaderamente nos esforzamos por cumplir sus más grandes sueños y los de su familia. Porque apoyamos el espíritu emprendedor de quienes sabemos son el motor de Costa Rica. Porque ofrecemos productos y servicios de última tecnología que cuidan sus intereses y le facilitan la vida. Y por supuesto, porque somos un banco con garantía del Estado que todos los días crece para estar a su lado. Somos Bancrédito y sí, hacemos que las cosas sucedan. La Fundación Real Madrid Benza Travel te llevan a los campamentos del verano con las estrellas del Real Madrid. Campamentos en Madrid, España de una y dos semanas en las mismas instalaciones del equipo del siglo. Para niños y jóvenes entre los 7 y 17 años para compartir los valores y las experiencias al lado de los instructores del Real Madrid en el marco de los reconocidos internacionalmente Campus Experience. Comunícate a Benza Travel al 42 00 39 90 y en benza.travel El agua es indispensable para todos los seres vivos. Costa Rica enfrenta el impacto del fenómeno ENOS, fuertes sequías y exceso de lluvias. El gobierno y sus instituciones trabajan para adaptarnos a estas condiciones extremas. Apóyenos, haga uso adecuado, solidario y sostenido del agua. Cuidemos sus fuentes y zonas de recarga por su bienestar y el de las futuras generaciones. El agua es de todos y para todos. Bueno, tengo desde el 2013 de estudiar en Wizard hasta el año pasado. La metodología de Wizard me parece muy interesante porque desarrolla la parte conversacional de una manera pues muy distinta. En algunos institutos se centran mucho en la gramática, acá nosotros también lo vemos, pero es una parte un poco más dinámica. Entonces se aprovecha más el tiempo porque se trabaja en grupo conversando con los demás compañeros y de esa manera pues desarrollas un poco más la parte conversacional. Wizard, Instituto de Idiomas. Búscanos en Facebook como Wizard Costa Rica. Tacto suave y sedoso. Pestaña trasera que protege el talón, reduce el riesgo de ampollas. Elaboradas con tejido Tecnodry que absorbe el sudor. Jugado. Tecnología a tu alcance. Gracias por continuar con Zona Técnica pero practique usted su deporte sin problemas si usted utiliza antiojos porque ya está aquí con nosotros la clínica Visualiza que le ofrece a usted servicios de exámenes especializados y quirúrgicos. También le ofrece la cirugía LASIC de avanzada tecnología. Están ubicados aquí cerquita de Canal 7 en Sabana Oeste 150 metros al sur de su teletica en el edificio Vistas del Parque en la primera etapa. Para más información usted puede comunicarse al 25 20 26 26 o bien ingresar a la página www.clinicavisualiza.com Ahí está el doctor Slato Pisculich que es el especialista. Así que ya sabe practique sus deportes sin usar lentes. Y también nosotros todo el equipo de Zona Técnica queremos darle un apoyo a Hogares Crea para que si usted ve ahí a alguno de los muchachos bien identificados con su camisa amarilla por favor ayudémoslos con esta primera edición de la revista Hogares Crea que es una revista preventiva e informativa y ellos están pidiendo un precio módico para poder sustentarse. Así que ya saben apoyar todos esta buena causa de Hogares Crea. Y ya saben que los mejengueros vienen llegando de Argentina pero se van para Madrid y para Roma. Tres noches en Madrid y seis noches en Roma. Esto va a ser el próximo 15 de octubre al 25 de octubre únicamente usted puede reservar con 200 dólares. Así que ya saben para que estén todos atentos que ahora nos vamos para Madrid y para Roma. Gustavo. Yo les recuerdo la resonancia magnética abierta que les tiene la clínica Santa Fe con tecnología de punta y software innovador como ustedes observan el servicio es ideal para personas mayores y también para niños ya que pueden estar acompañados y el equipo como también lo aprecian evita la claustrofobia tiene un mínimo nivel de ruido. Este servicio de resonancia magnética abierta solo lo consigue en clínica Santa Fe frente al Palacio de los Deportes en Heredia. Y vamos a cerrar nuestro programa con la opinión tanto de Javier como de César Eduardo acerca de Pablo César Huanchop. Ha evolucionado también Pablo César y si ustedes lo tuvieran ahí a la par en medio de ustedes dos ¿qué consejo le darían a Pablo César de cara a la Copa 2? Bueno, Pablo César sí está evolucionando obviamente lo único que se le había señalado era la falta de experiencia en los banquillos pero qué más experiencia está tomando que con estos partidos con estar dirigiendo la selección nacional una enseñanza muy importante el día de ayer fue la lectura rápida del juego para poder solucionar alguna situación que esté atentando contra el buen caminar de la selección pero es parte de lo que todos hemos vivido y es parte de la enseñanza que tiene que tener. Yo creo que definitivamente en el torneo que se avecina cuando finalice la participación de Costa Rica en Copa de Oro ya todos tendremos que tener nuestra opinión de qué clase de técnico es Pablo César porque ya a cada uno de nosotros nos reconocen este técnico es agresivo este técnico es atrevido este técnico es muy rígido este muy cacho